A ver mi rey, que suene esa arpita, ¿no? Y que suenen esos tambores Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Y lo tocan cuerdas de Venezuela Y lo tocan cuerdas de Venezuela Con el arpa cuerdas de Venezuela Con el arpa cuerdas de Venezuela Ahora tocan música colombiana Ahora tocan música colombiana A ver mi rey, que suene esa arpa cuerdas de Venezuela Con el arpa cuerdas de Venezuela Ahora tocan música colombiana Ahora tocan música colombiana ¡Gracias por ver! ¡Patroncito! ¡Que llore! ¡Es Arpita! Este ritmo los trajes de Colombia Este ritmo los trajes de Colombia Y los tocan cuerdas de Venezuela Y los tocan cuerdas de Venezuela Con el arpa cuerdas de Venezuela Con el arpa cuerdas de Venezuela Ahora toca música colombiana Ahora toca música colombiana ¡Ae, ae, ae, aé, 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 aá! ¡Ae, ae, aé, 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 aá! ¡En Venezuela! CC por Antarctica Films Argentina